Para plantear las posibilidades para este mecanismo, las características del mecanismo, hubo una reunión con la canciller hace un par de días, se manifestaron también unas cuestiones de tamiz cuando vamos con un avance importante ya en los acuerdos, entonces ese será seguramente uno de los temas que vamos a tratar ahorita. La búsqueda no se ha interrumpido, pero plantearon ayer los padres un esquema de búsqueda que requiere del apoyo de la Policía Federal, conversaremos sobre los detalles para el planteamiento a la comisión, la idea es que trabaje el tiempo que sea necesario. Gracias. 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 Gracias.